Bienvenidos a The Money Big Catch, donde aquí te vamos a dar muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y arrancamos con el primer titular que dice Cecilia Badía, aspirante al Tribunal Constitucional en medio de polémica por declaraciones. La aspirante jueza del Tribunal Constitucional, Cecilia Inmaculada Badía Rosario, defendió este lunes el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, tal como lo establece la Constitución en el artículo 37. Al ser entrevistada en la vista pública que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional, Badía Rosario afirmó que ella es probida. Además, puso un ejemplo de un caso donde el papá abusó de su hija en Santiago, cuyo niño hoy tiene nueve años de edad y según expresó la familia, está contenta con el niño, incluyendo el padre, que además es su abuelo. Ante esto, Miriam Germán contestó, Entonces, ese niño va a tener que tratarse con un señor que es su papá y su abuelo. Gracias. Dando por terminada de esta manera la participación de Badía Rosario en la vista pública. Bueno, el tema es complejo, difícil y yo la solución que yo llegué evolucionaba como sociedad a un nivel que no se tenga que hacer. Exacto, que no tengamos que hablar, como que te pones este ejemplo. Ajá, que no tengamos que llegar allá. Verdad, Eva, es como difícil ese tema de... Muy buenos días. Buen día, Eva. Buen día, Eva, bienvenida. La verdad es que es un tema un poco complicado, bastante complicado. Y aquí se ve, o sea, se respeta mucho la parte de la religión de muchas personas, pero no se puede complacer a todo el mundo. Y es un tema complicado, complicado. Se ha venido debatiendo por mucho tiempo. Pero, ¿cómo puede esta señora decir que están felices? O sea, es un asunto ya cultural, lamentablemente. Uno se va a los barrios, se va a los pueblos y se habla con esa ligereza, se habla de esa manera. O sea, ya están acostumbrados. Es normal, se ha normalizado esa situación. Y es un asunto que viene desde la educación, desde nuestra cultura. O sea, en el pasado, una niña a los 13 años, casada, era completamente normal. ¿En el pasado? Sí. No, todavía. No, sí, claro. En el pasado, o sea, se veía en... Vamos a decir que en todas las clases sociales. Hoy en día se ve en las clases sociales donde hay más carencia, donde hay menos oportunidades, donde hay, obviamente, un atraso a nivel de educación. Pero, ¡cónchale! O sea, es verdad que hay que respetar la vida. Pero, ¿qué vida va a tener esa madre? ¿Qué vida va a tener ese hijo cuando crezca y diga, pero, vaca, mi papá es mi abuelo? Sí. O sea, ¿cómo se va a desarrollar ese ser humano en un futuro cuando crezca y quiera formar una familia? ¿Cómo se va a procesar esa información en su cerebro? O sea, ¿y qué tipo de ciudadano va a ser en una sociedad esa persona, ese niño cuando crezca, con ese pasado? Es difícil. Tenemos una tarea muy difícil. Sí, y no sé si será hoy, pero definitivamente eso es un buen coffee break. En su momento lo tendremos para cada quien da su perspectiva. De nuevo, yo lo que digo, evolucionar para que ni siquiera la gente tenga que estar hablando de eso. Exactamente. Que no estén sucediendo casos. Esto ya no debería ser un tema, mucho menos en ese escenario. Como que no sea que la gente quiera hacer eso, que todo sea de tal manera. Pero bien, luego quizás lo conversamos, pero en otro momento, porque definitivamente es un tema bien polarizante. Claro que sí. Continuando. Bueno, señores, tenemos que Villa Navidad vuelve al Centro Olímpico y se estrena en Santiago. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué buena noticia para todos los dominicanos y especialmente para la gente del Cibao! El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que este año se celebrará nuevamente Villa Navidad en los jardines del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional. El evento navideño comenzará el primero de diciembre. Además, indicó que la actividad alusiva a la época del año se llevará a cabo por primera vez en Santiago, en las inmediaciones del Gran Teatro del Cibao. En ese mismo tenor, dijo que en conjunto con la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, se estarán realizando varios parques temáticos en Navidad en diferentes puntos del país. Los parques temáticos estarán en Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San Juan, La Vega, Higüey, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y el Distrito Municipal San Luis. Me parece maravilloso. Es muy lindo. El año pasado tuvo mucha, muy buena respuesta de parte del público en Villa Navidad aquí en Santo Domingo. Se disfrutó bastante. Me encanta porque es algo gratuito para toda la población y que puedan tener esta oportunidad personas de distintas partes del país. Pues me parece algo maravilloso. Nos trae alegría y la verdad también nos trae alegría también a la agenda que los padres tenemos que armarle a los niños ahora en Navidad que no están en el colegio, que están de vacaciones. Y es algo que aliviana también la carga económica de las familias. O sea que las cosas buenas también hay que aplaudirlas. Esta es una buena. Así es. Y continuando tenemos que Forbes incluye a Peso Pluma entre los líderes más relevantes de menos de 30 años. El cantante mexicano Peso Pluma ha entrado en la lista de 30 Under 30 de la revista Forbes en la que se reconoce el talento y las iniciativas de jóvenes de menos de 30 años en diferentes ámbitos como la música, las redes sociales o la tecnología. Forbes ha calificado al artista de nombre de Pila Hassan Emilio Caban de Laija como una de las mayores estrellas de México, pues aporta un toque moderno a la música regional mexicana al fusionar diferentes estilos musicales como los corridos, el reggaetón y la cumbia. Bueno, los latinos bateando, los latinos arriba. Bueno, están sonando demasiado, diría yo. Bien, para lo que nos conviene latino, que siempre hemos peleado tanto por ganar terreno y se está haciendo este año con mucho énfasis, vamos a decir. Bueno, señores, y las aerolíneas estadounidenses pierden cada año más de dos millones de maletas. Oh, wow. ¿Dónde irá a parar todo eso? Esta cifra se reveló de acuerdo con un reporte de la Radio Nacional Pública, NPR. Estos equipajes, por lo general, acaban en los almacenes de las compañías de transporte aéreo, pero no por mucho tiempo. Ah, bueno, ok. Los empleados de las aerolíneas intentan primero dar con los pasajeros que perdieron su equipaje, revisando meticulosamente los datos de las etiquetas. Pero transcurrido un plazo legal, las aerolíneas están autorizadas a disponer de las maletas no reclamadas y vender su contenido. Todas las maletas perdidas por una compañía aérea en Estados Unidos y algunas en trenes y autobuses acaban en una tienda llamada Unclaim Baggage en Scottsboro. Pequeña ciudad, 93 millas al noroeste de Atlanta. Se trata de un almacén de unas 60 mil yardas cuadradas donde todo está a la venta y con un descuento entre un 50% y 70%. Oh, wow. O sea, que ahí tú te puedes encontrar de todo en descuento. Yo quiero, yo quiero ir a esa tienda. La tienda recibe miles de artículos no reclamados cada semana que se clasifican, limpian, despachan, preparan, tazan y almacenan mediante el complejo sistema de procesamiento del centro. Dice la página web de Unclaim Baggage, cada día decenas de personas visitan el almacén donde pueden comprar desde vestidos de novia hasta cromos de béisbol vintage, relojes de marca, joyas, aparatos electrónicos y objetos únicos que sacaban muy rápidamente, dice el reporte de NPR. ¿Por qué me entero ahora de esto? Yo quiero ir para allá a ver qué encuentro. Bueno, oh, wow. Como que poca gente tiene esa información. Bueno, y yéndonos al mundo deportivo con Argentina, sucede que Barrio en Argentina llevará el nombre de Lionel Messi. Lionel Messi puede presumir la escena de trofeos y reconocimientos que ha ganado a lo largo de su carrera como futbolista profesional, pero ahora podrá presumir que un barrio de Argentina llevará su nombre. En las últimas horas, la prensa de Argentina dio a conocer que los vecinos de Rafaela, una ciudad localizada en la provincia de Santa Fe, Argentina, votaron para que su barrio sea conocido con el nombre del actual campeón del mundo y jugador del Inter Miami, Lionel Messi. Felicidades, 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 se me estaba escapando esa. Bueno, señores, y nuestro random news, hombre en El Salvador pidió ser velado en una discoteca. Hay de todo en la viña del señor, de verdad que sí. Darwin Oswaldo Bernal Robles fue velado en una discoteca de la Ciudad de la Unión, tal como se lo habían solicitado a su familia y amigos antes de morir. Bernal frecuentaba la discoteca y su último deseo fue que llevaran su ataúd al lugar. En las redes sociales se ha hecho viral el video de la vela en el que se ve a una mujer bailando alrededor del féretro. Eso es muy común aquí, en los campos y así en los barrios. Familiares afirmaron que Bernal padecía una enfermedad crónica. El cuerpo de Bernal también fue velado en su vivienda en la comunidad La Fuerteza, la Unión, de una manera más tradicional. El fallecido era conocido en la unión con el sobrenombre de Vinagre. Bueno, primero que nada, pasa sus restos. Y esto es algo también que tiene mucho que ver con la cultura de las familias. Aquí se ve todavía personas que deciden ser veladas de esa manera. Y obviamente los familiares y los amigos los respetan. Sí, exacto. Bueno, cada quien tiene su preferencia. Exactamente. Y mientras no le haga daño a nadie, amén. Se le respeta. Exacto. Exacto. Bueno, hasta aquí nuestro Morning Beat Ketchup. Ya estás más enterado de lo que está sucediendo en tu alrededor. Doctor, cuando regresemos, venimos con el Dime Algo Bueno para darle esa dosis de buena onda aún más al día. No lo pierdas. ...con autismo que han fallecido y que ellos han notado, cuando han hecho los estudios post-mortem, inflamación crónica. Si te vas a la parte gastrointestinal, para no entrar en mayor detalle, te vas a dar cuenta de que también están afectados. O sea, hay una prevalencia por encima de la...